Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro Tiro, tiro Tiro, tiro Tiro, tiro Tiro, tiro Tiro, tiro, tiro 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 Tiro, 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 tren ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Acá no hay un equipo de suma. Cinco años. Acá seguidas. Tenemos la sombrilla, falta el pie Si, por ahí agarró la nube hace un ratito ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Julio! ¡Bien, Julio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Julio! ¡Bien! ¡C院 Coming! ¡Bien! ¡Bien, Julio! ¡Bien! ¡C院! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Ahora, con la juega! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, recuperemos esto! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Recuperá! ¡Fuera! ¡Vamos, rico! ¡Fuera! ¡Fuera, fuerza! ¡Nada! ¡Nada! ¡Gracias!